Así es amigos, qué curioso y qué irónica la vida, ¿no? Ahora, como ustedes saben, Verónica va a tener que enfrentar unas acusaciones ya que la Fiscalía también ha vinculado al caso Nene donde está su hijo acusado de corrupción y esto claramente incluso le podría llevar a alguna situación de cárcel o destitución y un montón de acciones que podría tomar la justicia en el caso de Verónica va a tener. Pero, según la información que tenemos, Fiscalía no podría vincular a Verónica va al caso Nene sin autorización de la Asamblea Nacional. ¿Quién ahora tiene mayoría en la Asamblea Nacional? Obviamente la Revolución Ciudadana. Es que tal vez por eso andan manifestándose de que Verónica va a tener un acuerdo con Revolución Ciudadana para que le ayude en la Asamblea Nacional y así no le pongan el juicio y ella también llega al poder de indulte, aunque bueno, Rafael Correa ha dicho que no necesita indultos, pero tal vez por la situación de Jorge Glass. ¿Quién sabe? Podría pasar muchas cosas si llega al poder. y necesita ella de pronto este apoyo para no quedar comprometida en el caso del caso Nene, que la está vinculando ya la Fiscalía ahora mismo. Es interesante este dato, amigos, así que eso es lo que vamos a ver en este video. Hola, amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio de Región Neuro Unido. Estoy esperando que tenga un excelente día. Bueno, les comentamos que Fiscalía no puede vincular a Verónica Abad al caso Nene sin autorización de la Asamblea Nacional. Aquí obviamente se van a empezar a mover las fichas, podría ser, ¿no? De parte de las bancadas que ahora mismo están haciendo oposición al gobierno. Pensamos que tal vez aquí podría entrar, construye Revolución Ciudadana y nuevamente también Partido Social Cristiano como piezas claves para salvar a Abad y dejarla en el poder y, ¿quién sabe, no?, ver qué pasa con el poder y la política ahora mismo con algunos de sus actores, que lo que estarían buscando también es ayudar también a los suyos directamente con la Asamblea Nacional. Entonces, ante eso, amigos, sí, se estarían moviendo ahora las fichas en la Asamblea Nacional. Según el dato que tenemos para ustedes, la eventual vinculación de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, el caso Nene, la alejaría del cargo. Solo si se dicta prisión preventiva y se configura una ausencia temporal. Pero para que eso ocurra, tanto la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, como la Asamblea Nacional tendrán un rol clave. Este lunes 10 de junio, el denominado caso Nene se realiza en el marco de una investigación por presunta oferta de tráfico de influencias de la vicepresidenta de la República, que involucra al hijo de Abad. Pasó a la Unidad de Fuera de Corte Nacional por existir elementos y disposiciones directas que vinculan a la segunda mandataria. El fiscal Leonardo Aracón de la Unidad de Transferencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía indicó que, según la versión del denunciante de información telefónica, se determinó la participación de Abad. Recordemos, recordemos que la Revolución Ciudadana la semana pasada hizo pronunciamientos donde dijo que es oportuno y real que tiene que Verónica Abad entrar al tomar el poder en cuanto Daniel Novoa empiece su campaña electoral. Bueno, fue clarito, sí, que el único que tiene que continuar y como es, y como es, es Verónica Abad. Aunque ya, como ustedes saben, han manifestado por parte de Verónica Abad que todo esto de los juicios, todo esto que es algo que está siendo forjado desde el gobierno para que ella renuncie. Es una situación que realmente, de lo que estamos viendo, podría pasar. Realmente podría pasar una institución o alguna situación de que la ponga en un caso grave y que ponga eso como protesta, de que miren, de que están en actos de corrupción, no le podemos dejar el poder. Cometiendo delitos, supuestamente, a Daniel Novoa, para que no le deje el poder a Verónica Abad. Pero recordemos que Daniel Novoa también está en una situación de delito porque no está pagando los impuestos. No está cumpliendo las obras, ha metido en muchos de los informes que está dando a la nación. Entonces, nos vemos en personajes completamente iguales. O sea, no es que le queremos dar también toda la razón a Verónica Abad. O sea, están incumpliendo de alguna forma los dos. Pero bueno, aquí claramente los intereses políticos se van a tratar de mover para el beneficio de algunos. Y si llega Verónica Abad al poder, podrían pasar muchas cosas interesantes. ¿Quién sabe? Especialmente con algunos miembros de la revolución ciudadana que ahora mismo necesitan que sus derechos sean también restituidos. Como por ejemplo, Jorge Glass. Que, como lo ha dicho Verónica Abad, que eso, que la incursión a la Embajada de México fue algo totalmente negativo. Fue algo totalmente ilegal. Entonces, eso nos estaría diciendo de que tal vez ella respete. Él, así lo que le otorgó México a Jorge Glass, se va a Jorge Glass. Y tremendo golpe para la oposición a la derecha de este país. Así es, amigos. El fiscal León de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía indicó que, según la versión del denunciante, información telefónica se determinó la participación de Abad. Recordamos también que Abad goza de inmunidad. Para Pablo Encalá, abogado penalista, el que anunció que se haya hecho desde un video institucional, ya deja ver entre líneas que la fiscal Salazar cumplirá con continuar la investigación desde donde se le entrega a Larcón, ya que este cambio de unidad no implica que todo deba comenzar desde cero. Lo que corresponde, explica el penalista, es de que Salazar pida a la Corte Nacional de Justicia que convoque a una audiencia para vincular a Abad y que, en ese momento, es cuando entra la Asamblea Nacional en juego, debido a que tanto la vicepresidenta como el presidente Daniel Novoa goza de inmunidad. La Corte Nacional tiene que pedir a la Asamblea la autorización para seguir con el proceso penal y esto se logra con el voto de las dos terceras partes, o sea, 92 votos, casi toda la Asamblea. Aunque en estos momentos es complicado, dice, debido a la tensión actual que tiene el Legislativo y el Ejecutivo. Y como sabemos, las tres bancadas ahora mismo, el Partido de San Cristiano no quiere saber nada del gobierno. Revolución Ciudadana, obviamente, que va a votar en contra del gobierno y construye que está con una venganza contra Daniel Novoa, porque los dejó fuera de las papeles para el 2005. No pinta muy bien, realmente, para Novoa. En la escena de que la Asamblea Nacional autoriza que siga el proceso contra Abad, dice Encalada, ahí dependerá a qué medida se dicte en su contra al momento de vincularle y se formule cargos. Y que solo, si es una orden de prisión preventiva, daría pie a que se configure una asistencia, una ausencia temporal, dice Encalada. ¿Qué le quitaría la vicepresidencia? Si se vuelve una ausencia definitiva, no aplicaría si se termina dictando otra medida, como presentación periódica o alguna prohibición. Presentación periódica podría ser opción antes que una prisión preventiva. Nicolás Salas, abogado penalista, comenta que si se le ordena una prisión preventiva, Abad regresa de inmediato. Será privada de la libertad, pero considerada que es más probable que se le dicte una presentación periódica incluso ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Si se dicta una presentación periódica, ella tendría que viajar y presentarse y si cumple esta medida alternativa a la prisión preventiva, ahí sí podría solicitar el cambio a la prisión preventiva. Pero hay que tener claro que la policía de Israel no podrá arrestarla, ni mucho menos. Esto, ni mucho menos, aunque esto se dicte, la consecuencia se verá cuando regrese al país. Explica. Interesante, amigos. Entonces, aquí ya quedan manos de la Asamblea Nacional, Revolución Ciudadana, construye y partidos de su cristiano para salvar a Verónica Abad. Mejor dicho, para que la salve a Verónica Abad si es que así, quién sabe, se puedan mover las fichas en esta situación. Bueno, ese es el dato que tenemos para ustedes, amigos. No se olviden de suscribirse. Saludos.